El FC Barcelona dio la sorpresa en el Santiago Bernabéu, logrando quedarse con el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Franque Sier protagonizaba esta jugada que terminó con gol en contra de Eder Militao al minuto 26. La diferencia del Barça pudo haber subido a dos goles, pero Ansufat increíblemente impidió el segundo gol de su equipo. Otra vez Franque Sier quedaba solo a la altura del punto penal para definir ante Courtois que ya estaba prácticamente jugado. Que Sier definía y cuando parecía que el balón ingresaba a la portería, chocó en los pies de Ansufati y se fue por la línea de saque. Que Sier no lo podía creer y no pudo ocultar su bronca e impotencia por el gol que le sacó su propio compañero. Con gestos de saltar le reclamaba a su compañero que era lo único que tenía que hacer, saltar para dejar pasar el balón. Finalmente el partido terminó con el 1-0 a favor del Barcelona, un partido donde hubo de todo y dos jugadores concretamente Gabi y Vinicius se salvaron de la roja. Gabi tuvo algunas jugadas donde entraba con todo al rival. El 6 del Barça terminó con amarilla y se salvó de la expulsión. Por otra parte está Vinicius en el Real Madrid. El brasileño se excedió en esta falta contra Franque de Jong. Los jugadores disputaban el balón pero terminaban prácticamente provocando una pelea de lucha libre. Además de la falta el brasileño vio la amarilla y provocó tremenda bronca al árbitro reclamando su decisión. La falta y el reclamo fue excesivo por parte de Vinicius que pudo haber visto la roja sin ningún problema. De esta manera el Barcelona de Xavi le gana otra partida al Real Madrid esta vez en su casa. Vamos a ver si finalmente se quedan con la clasificación a la final de la Copa del Rey. Por ahora tienen medio boleto asegurado.